Hola youtubers del mundo, ¿cómo están? Espero que muy bien y les traigo un nuevo episodio de Eftimeral. Seguimos en la ruta del rey y ya vamos a la mitad de su ruta, así que bueno, vamos a comenzar el episodio 5. Episodio 5, Confusión. Bueno, pues ya qué. Habían pasado varias semanas desde mi llegada al campus. Qué tranquilo es todo. Me senté junto a la ventana y me puse a mirar la luna. La escuela es difícil pero interesante, al mismo tiempo. Además, me llevo bien con Erika y con los demás. Además, rey... Desde el día en que le di la galleta pareció tratarme un poco mejor. Aún así, sus palabras siguen siendo duras. Pero ya no me ignoraba como antes. Además, cuando le pedí ayuda con mi tarea, siempre me ayudaba amablemente. Y tomamos el té en secreto en su habitación. ¿Qué deberíamos hacer la próxima vez? Umbra, lamento molestarte en tu momento de felicidad, pero ¿no te olvidas de algo? ¿Eh? ¿De qué? ¿No es tu turno de ayudar en clase hoy? ¿Ya has ido a buscar las cosas de la próxima clase? ¿Ah? Voy ahora mismo. ¿Necesitas mi ayuda? No, estoy bien. Ya vuelvo. ¡Ay, Nagi, te extraño! Me fui del salón corriendo. Erika, ¿qué sucede? ¿Te preocupa Umbra? ¿Preocuparme? Creo que ya están bastante crecidos. ¿Quién es? Me pregunto si Ray lo sabe. ¿A qué se refiere? No entiendo. Muy bien, ya tengo todo el equipo. Perfecto. Tomé los materiales para la clase y bajé corriendo la escalera. Últimamente me siento muy feliz. Pensé que la discriminación sería un problema mayor, pero apenas me miran como si fuera una curiosidad. De verdad, me gusta estar aquí. Sentía ganas de cantar. ¿Es esa... esa chica? No la perdonaré. ¿What? No estaba lejos del salón de clases. ¿Eh? Sentí que alguien me empujaba por detrás y en un instante estaba volando por los aires. Todo parecía transcurrir en cámara lenta. Pude ver que había dos chicas en el espacio entre las escaleras. ¿What? Pero no podía oír lo que... de lo... de que hablaban. Pero pude ver que me miraban con atención. Entonces mi cuerpo golpeó... Golpeó dura... duramente el frío suelo. ¿Qué pasó? No sé qué decirte. Caerte por las escaleras de verdad... Debes ser idiota. Debes ser idiota. Tienes suerte de tener solo algunos golpes. Te quedarás... te quedarán las marcas por un tiempo. Tuve mucha suerte de no lastimarme. Severamente. Si sangramos es difícil detener la hemorragia. Sonreí levemente. Luego de la caída me levanté y fui a la enfermería. Pero no le mencioné nada de las chicas al Dr. Robin. No tengo pruebas de que me hayan empujado. Tal vez me... me chocaron por accidente. Hasta ahora nada había pasado. Creo que no debería pensar demasiado en eso. Oh, tu mejilla tiene un pequeño corte. ¿Eh? Creo que no habrá problemas. Pero te pondré una gasa por si acaso. Ten más cuidado la próxima vez. ¿Está bien? Lo sé. Gracias. Toqué la gasa que me había puesto en mi mejilla izquierda. Ya sé que tengo que prestar atención para no lastimarme. Pero... ¿Cuánto tiempo tardaré en sanar por completo? ¿Será mucho tiempo? Dr. Robin, ¿por qué se ríe? No, es que de repente me di cuenta de que al fin y al cabo eres una chica. ¿No te gusta tener marcas en el rostro, no? Bueno, me toma mucho tiempo sanar. ¿Solo por eso? No te veo tan preocupada por las marcas en los brazos y piernas. No es fácil que esa persona se sienta tan atraída por la belleza, ¿no? ¿Esa persona? Aquí estás. ¿Rey? ¿Qué haces aquí? ¿Qué es esa actitud? Alguien me dijo que te caíste mientras caminabas así... Así que vine a buscarte. Así que supe que tenía que venir a buscarte. ¿Has venido a buscarme? Pero la clase... ¿Qué? Eres mía. ¿Por qué no vendría a buscarte? ¡Asgo! ¿Desde cuándo soy tuya? Buena pregunta. Yo no recuerdo haber aceptado. No me había dicho que no le serviría para nada y que no me necesitaba. Obviamente. Y ahora... Miré a Rey confundida. El Dr. Robin se echó a reír a carcajadas. Aún eres joven, chico. ¿Estás hablando de mí? Ya no soy ningún niño. Chico, es el nombre adecuado para los hombres inmaduros. Eres listo, pero tus palabras son torpes. Oye, Umbra, vamos. Eh, oh, Dr. Robin, gracias. Bueno, cuídate. Bajé la cabeza para despedirme del Dr. Robin. Rey me tomó de la mano y me llevó a la salida. Pude oír que el Dr. Robin empezaba a reírse nuevamente. ¿Qué está pasando? Rey, espera. Caminas demasiado rápido. Haces mucho ruido. Sigue caminando. Te he pedido que camines un poco más despacio. ¿Por qué debería hacer eso? Si no quieres caminar más lento, entonces suéltame. Me duelen las piernas. Voy a caerme otra vez. De pronto Rey se detuvo. Solo das problemas. Pensé que soltaría mi mano, pero no lo hizo. En cambio, empezó a caminar a menor velocidad. ¿No me soltarás? Ya estoy caminando despacio, ¿no? Eh, pero... ¿No te gusta que te tome de la mano? No. No, lo odio. No lo odio, pero... ¿Pero qué? Dilo si no te gusta. Te soltaré y luego te mataré. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Lo odias o no? Eh... Actuaba más extraño que de costumbre. Siempre había sido muy arrogante, pero ahora parecía serlo mucho más. Umbra. No... No lo odio. Bueno, bien. Asintió y sonrió. Su sonrisa parecía un poco maliciosa. No lo entiendo. Eh... ¿Por qué me date tan rápido el corazón? Eso me gusta de ti. ¿Eh? Eres estúpida y no sabes interpretar lo que pasa a tu alrededor, pero nunca tratas de esconderlo. Y es por eso que no te creo que cuando dices que no lo odias. ¿Eh? ¿Es tan terrible? Eso fue un cumplido. Eres estúpida, pero no intentas quedar bien con nadie. No sabes planear tus acciones. Por eso eres débil de interpretar. Bueno, creo que eso es lo que lo hace divertido. ¿Divertido? ¿Como si fuera un juguete? Debería sentirte halagada de saber que pienso eso de ti. No hay muchas cosas que me diviertan. ¿Qué? No hay muchas cosas que me diviertan. ¿Qué? 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 No necesito permiso para lastimarme. Cállate. Cállate. Te he dicho que eres mía. No puedes lastimarte así como así. Si eso quería preguntarte. ¿Desde cuándo soy tuya? Lo decidí cuando me dijeron que te habías lastimado. ¡Ay! ¡Qué casualidad! ¿Lo has decidido sin consultarme? No puedo saber lo que piensas. Eres honesta e interesante y me gusta tu rostro. Supongo que eso compensa el pésimo sabor de tu sangre. Por lo tanto te permitiré ser mía. ¡Que no quiero ser tuya! ¿Cómo? ¿Cómo puedes? Arrancó mi gasa y lastimó mi herida. Y lamió mi herida. ¿Rey? Cada vez que su saliva tocaba la herida, ésta se calentaba y me dolía. Las células se activaban a una velocidad increíble. Su saliva entraba a mi torrente sanguíneo y me adormecía. Empecé a temblar para intentar estabilizarme. Me sujeté de su camisa. ¡No! ¡Detente! Me gusta esa voz. Vivirás en mi mundo. Serás mía por completo. ¡No quiero! Nunca volverás a estar sola. ¿Por completo? ¿Vivir en el mundo de Rey? ¿Por qué es tan triste oír esas palabras? ¿Es porque me hace sentir como un objeto? Para Rey, ¿qué soy? Lamió mi sangre, aún diciendo que sabía muy mal y me capturó con sus tóxicas palabras. ¡No lloras! Pero, no me quiere a mí. Lo que quiere es un juguete. ¡Ah! Sentí un pinchazo en el corazón. No pude evitar llorar. ¿Eh? ¿Por qué lloras? ¿Lloras de felicidad? ¡No! ¡No es eso! Entonces, ¿por qué? Si es por el corto en tu rostro, no es necesario en algunas horas. No es necesario. En algunas horas se habrá curado. No llores. Rey me rodeó con sus brazos y me besó en los párpados. ¡Ay! En ese momento... Vaya. Tal vez sean los que no fueron a clase. Varios estudiantes salieron del salón especial oscuro. Uno detrás del otro. Su majestad, Rey. ¡Oye, idiota! Los estás molestando. Rey los miró con severidad y todos se paralizaron. ¡Perdóneme! Oigan, vámonos. Salieron corriendo como pollitos. Rey se dio cuenta de que me estaba abrazando. ¡Ay! Gracias a Dios. La atmósfera cambió repentinamente. Rey, ¿estaba acostumbrado a usar su autoridad así? Rey, de alguna forma es una pena. ¿Qué? En realidad eres amable y para nada aterrador. Pero todos piensan que das mucho miedo. Eso es porque el miedo a la autoridad... Eso es por el miedo a la autoridad. Todo este mundo se maneja por poder. Yo no soy amable. Pero acabas de curar mis heridas. Me has ayudado con mis tareas. Y hemos tomado té juntos. Eso es porque eres tú. ¿Cómo podría hacer eso con otros? ¿Solo lo haces conmigo? ¿Ah? Eres hermosa. A los vampiros les atrae mucha la belleza. Por eso me has interesado desde que llegaste. Pero ese interés disminuyó cuando probé el horrible sabor de tu sangre. Ahora sé que eres lo suficientemente interesante como para compensar esa fal... falencia. Por lo tanto, te trataré como si fueras especial. Eres mi favorita. ¿Favorita? Como si fuera un objeto. ¿Qué? ¿Vas a llorar otra vez? Para nada, no lo sé. Para nada. ¡No! Chicos, espérenme aquí. Voy a... Voy a volver a poner esto. Voy a volver a poner la respuesta. No me tardo. Bueno, chicos. Ya estoy de regreso. Así que la respuesta es no lo sé. Es la primera vez que fallo en esta ruta, la verdad. No lo sé. No lo sé. ¿Por qué? Eso es absurdo. ¿No lo sabes? Bueno, debe ser porque eres una idiota. No hay nada que se pueda hacer al respecto. Así que mejor no te preocupes. Si fueras un poco más sensible... Bueno, es hora de regresar a clases. Sí. Volvió a tomarme de la mano con naturalidad, pero algo en mi corazón se estrechó. Siento que mi corazón está a punto de salirse de mi pecho. ¿Qué es esta sensación? No pude ocultar mi confusión ante ese sentimiento. Vaya. ¡Ay! ¿Cuándo se va a acabar esta ruta? ¡Ya no lo soporto más! Bueno, chicos, hasta aquí queda el episodio de hoy de la ruta de Rey. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like, suscribirse y agregar a favoritos si les ha gustado el video. Gracias y thank you.